¿Cuáles son las medidas preventivas más eficaces para evitar lesiones cuando eres deportista? Al final, los puntos básicos, lógicamente, que necesitamos saber en qué punto de deporte estás, qué deporte, hay muchísima información que no tenemos. Grandes rasgos, sería la hidratación es básica, tener una buena hidratación, también dependiendo de la actividad que estamos haciendo, alimentación, también tener una buena alimentación con sus hidratos de carbono, su proteína, todo el componente de verdura, de fruta, será básico a nivel de minerales y vitaminas para llegar a tener un buen equilibrio, una buena homeostasis a nivel del cuerpo. Lógicamente, cuando planteamos la actividad deportiva, siempre se deben colocar unos objetivos a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, para realmente el entreno que tenga una buena dirección. Si puede ser supervisado por un profesional, pues mucho mejor siempre. Y dentro de la actividad, la parte básica es hacer un buen calentamiento, estamos hablando que hay deportes, muchos deportes que se hacen más parte de calentamiento que no de actividad deportiva como tal, entonces es básico este calentamiento específico. Podemos empezar con ejercicios más básicos, pero que todo se traslacione a la parte más del deporte específico en concreto. Y también el control del tono muscular posteriormente a la actividad física también es interesante a nivel de estiramientos, por ejemplo, pero ya cuando estamos hablando dentro de cuando hemos terminado esta actividad deportiva.